Los movimientos Y vean en que la calabacía era un Un cambio de juego Me salió recto Quedó grabado Quedó grabado Y el ponchito Están chidos los muscos Ah, el Mike Aquí se empiezan a prender las luces Creo que se puso una prótesis A ver si no me sale caro Está grabando el riesgo Bien, bien, bien Baja, 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 baja ¡Fuera! ¡A la banda! Abajo, abajo Vamos, dog Enseñen a sus datos de futbolista Te lo pasaron, Oscar Y no hiciste nada Vamos, ¿quién se abre? ¿Quién la quiere? ¡Torrillo! ¡Torrillo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Aunque sea que hay que ganar por un gol Podemos quedar Cielo, Cielo Yo creo que vengo un pato Dos, dos, la pared ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Van! ¡A los lados, Braulio! ¡Ahí está el camino, ven! ¡Venga, poncho! Otra vez, otra vez Toque, toque Bien, chico Concho, Concho, corre, Concho, corre Uno, trecho, uno, acá ¡Eh! 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 ¡Mano! ¿De qué? De las luces, güey Ah, sí No puede por los guantes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Mike? ¡Mete las manos! ¿Qué estaba cubriendo ahí? También no hay que mandarte las manos Pues es que no puede Pero ¡Mamelo! 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 ¡Tres meses después! ¡Mamelo! ¡Ya van varias, cofé! Por hambre Por intermitente ¡Ja, ja, ja! Esos centros de gravedad Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito Un chiquito ¿No habrá bolas aquí a San Pablo? ¿Qué pasa si se nos has? ¡A hasta cada vez queda! ¡Cifra! Un chiquito Evito, evito 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 ¡Inchame! ¿No me sueno? ¡Víjate! ¡Toma! ¡Toma! ¿No me sueno? ¿Cómo están? ¡Suscríbete! ¡Córrele, Poncho! ¡Córrele, Poncho! ¡Ahí, Poncho, ahí! ¡Caja, Charlie! ¡Cállate, cállate! ¡Mira, Poncho! ¡Ahí tienes vuelta! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mario, ¡Ven! ¡Está en medio! ¡A uno! ¡Marcando, Marcando! ¡No hay nada, no hay nada, chavos! ¡No hay nada! ¡Ah! No, no, no. Espera a gol, ¿no? No, no, no. Yo creo que ahí está, Adrián ya... Mike, Pancho. Te meten en ese gol y ahora sí, Baca. ¡Listo! 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 ¡Solo, Charly! ¡Listo, Charly! ¡Se mueve a la derecha! No la paró bien. ¡Aquí está, 강a! ¡Listo! ¡Listo! Desde hace hasta 2,5... ¡Tip cela! ¡Vale ser Phil! ¡Bien, Chetly! ¡Bien! ¡Bien! ¡A nueve minutos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puedes agarrar, venga! ¡Ahí con Mario! ¡Ay, maravilloso! ¡Mario! ¡Mario! ¡Hay otro, mira! ¡Ago, ago! Derecho de latido hacia siempre. ¡Vamos! 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 ¡Qué petición! ¡Vamos! 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 ¡Checo! ¡Checo! ¡Cambio! ¡Cambio, Profe! ¡Qué petición! ¡No lo sé! ¡Cambio! ¡No lo sé! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Cambio,magabuxto! ¡Cambio,magabuxto! ¡Endic fascinating! ¡Ahí,妈ate! ¡Seguro, venga! ¡Braulio, te da una tarjeta, ¿no es lo que tú? ¡Braulio, ya! ¡Braulio, ya! ¡Escúrtame! ¡Escúrtame! ¡Bien! 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 ¡Ey, Charlie! ¡Charlie! ¡Métrate más! ¡Venga! ¡Venga, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Vale, dale! ¡Solo, zorro! ¡Solo! 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 ¡Haz de vuelta! ¡Se caen atrás, zorro! ¡Uh! ¡Ah, Charlie! ¡Más, Charlie! ¡Métete más! ¡Eh! ¡Contra gol! ¡Eh! ¡Súbre! ¡Súbre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Más! ¡Métete! ¡Más! ¡Métete! ¡Montale, Kollege! ¡Montale! ¡Eh! ¡Señor! ¡La está escuchando! ¡Montale! 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 ¡Montale!¡Unta, aguanta! ¡Señor! ¡Val 간! ¡Señor! ¡La está escuchando! No te entendió JJ ¿Por quién? Por Charly Saca a Mario Sí, a Mario No me gritan que es fácil Cale, cale, cale Cale, cale, cale Bien, ahí es fácil, ahí es fácil Sí, bravo, agántalo Tócale, tócale Ey, esquina, señor Tenía para darle a ella con el té A la otra, señor Ese tiempo Bien, 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 bien ¡Síguela, bravo, síguela! ¡Síguela, bravo! ¡Síguela, síguela! ¡Chico, déjame verlo! ¡Sí, ya! ¡Esa mano, señor! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Eh, bro, ve! ¡Eh, no se puede pasar el biga señor! Esa es roja, señor. No hay barridas. No vamos tú, más escala. ¡Eric! ¡Ey, Poncho! ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Ey! ¿Cambió? ¡Poncho, ya! ¡Tranquilo! Fíjate cómo está el zorro, güey. ¿Cambia a Poncho o al zorro? Sí. ¡Zorro! ¡Zorro! Ahorita que le tiran la mano a Adrián, la cambiamos. ¿Cambia a Poncho o cambia al zorro, güey? ¡Poncho! ¡Poncho! Ya cambió, güey. ¿Por Adrián? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa bien? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Primero! ¡Arca! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Se va a desquitar mínimo con un balonazo. ¡Seguro, zorro! ¡Ya estoy chingada! ¡Venga! ¡Todo el tiempo! ¡Vale! ¡Vente a sacarlo! ¡Ey! ¡Para otra barrida! ¡Para otra barrida! ¡Para otra barrida! ¡Para otra barrida! ¡Praulo! ¡Haz los que corran, güey! ¡Están parados ya, güey! ¡Qué golazos! ¡Aventa el zorro! ¡Sí! ¡Sí, desquítese, muchachos! ¿Que provoque otra barrida el zorro, o no? ¡Mario! ¡Ya! ¡Ya, cámbialo! ¡Ya, cámbialo! ¡Mario! ¡Mario, por Charlie! ¡Mario, por Charlie! ¡Charlie! 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 ¡Ya, sácalo! ¡Sácalo, Mario! ¡Profe, cambio! ¡Cambio, señor! ¡Va! ¡No te barras, Charlie! ¡Salud a la cámara, poncho! ¡No, güey! ¡Salud! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vamos a esa cámara porque chocó con él, güey! ¡Ah, así que manejiste! ¡Está grabando, chocó! ¡Ey! ¡No te muevas del poste! ¿Cuánto dura el partido ahora? ¡Eso 20 minutos! ¡Eso 20 minutos! ¡Ya no te lo han acabado! ¡Alguien que regrese! Checo, dame una encena, Checo. Agírate. ¡Ay, Miguel! ¡Venga, dale, rápido! ¡Calma! ¡Dale calma ahí! ¿Qué? ¿Por qué? ¡La balta, Diego! ¡La balta! ¡La balta, Diego! ¡La balta! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Regresa! Ya.